¡Demate semanal! Con esta Declaratoria Patrimonio Mundial va a servir para profundizar la investigación y la conservación. Están pensando hacer y construir bien el camino. Sería bonito que sea un patrimonio igual que Machu Picchu. Esta semana se desarrolló el lanzamiento del plan de manejo del proyecto Capacñán, perteneciente al tramo Huanucopampa-Huamachuco, el cual reunió a las principales autoridades de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash. El Capacñán es una extensa red de caminos construido por los incas. Que tuvo como objetivo unir diversas regiones del Tahuantinsuyo. Hablamos de la obra de infraestructura más grande del antiguo Perú. En esta etapa ahora estamos elaborando los planes de manejo. Ya hemos elaborado el plan de manejo del tramo Huanucopampa-Huamachuco-Huamachuco-Huamachuco-Huamachuco-Huamachuco-Huamachuco-Huamachuco-Huamachuco-Huamachuco-Huamachuco-Huamachuco-Huamachuco-Huamachuco-Huamachuco-Huamachuco-Huamachuco. Y ahora tenemos que conformar unidades de gestión, unidades de gestión de los tramos para poder gestionar de manera eficiente los caminos como los sitios asociados en cogestión con las comunidades. Cabe resaltar que hace unos días la UNESCO declaró el Camino Inca como Patrimonio de la Humanidad. Así, el equipo que sacó adelante el proyecto dio un primer paso para poder ir materializando la revaloración de esta importante vía de comunicación inca. En el museo que agradecer al equipo del Camarga, Ricardo, a ti y a todos los especialistas que han venido trabajando casi silenciosamente durante estos años, para que hoy en día tengamos aquí el Plan de Camarga, que se presentó en Guadalajara. Las personas que caminan por el Capañán sabrán que se camina tranquilo. Uno puede recorrer cientos, miles de kilómetros y camina tranquilo. ¿Por qué? Porque los incas tenían una seguridad y una tecnología tremenda para poder hacer que estos caminos sean justamente de comodidad para el tránsito. De aquel inca también pasaba por acá. Es preciso mencionar que hasta hoy el monumental proyecto no hubiera sido posible sin las comunidades campesinas, ya que gracias a ellas se ha realizado el mantenimiento de los tramos y fijando los límites para no perjudicarlos. A nombre de mi comunidad hago pues la bienvenida a toda la directiva que están presentes en este acto. Con esta declaratoria de patrimonio mundial va a servir para profundizar la investigación y la conservación. En calidad de presidente de la comunidad campesina de Huachis, les doy la bienvenida en nombre del casereo de Soledad de Tambo con los hermanos comuneros de nuestra querida tierra. Que Soledad de Tambo, pues ¿por dónde? Por estos caminos pasaban pues nuestras incas. Así como en Huaraz, el equipo del Capañán también se reunió en Huari, donde presentaron el plan de manejo y expusieron los pormenores del proyecto. El Camino Inca atraviesa seis provincias de Ancash. Gran parte del callejón de Luchucos y nuestra región abarca el 80% de este tramo. Nos referimos a Huánuco, Pampa, Huamachuco. La gran labor de esta persona no solo ha permitido que el acuerdo con las comunidades y la población sea efectiva, sino también que sean ellos los que se identifiquen con su esencia cultural. A los apos, como el apu, huiñas, que lo tenemos acá frente, que nos protege. De esta manera, algunas autoridades locales de Conchucos coincidieron en el gran valor y la importancia turística que implica la nueva denominación del Capañán como patrimonio de la humanidad. Para Huachis, a partir del día de hoy, marcará una historia hacia adelante y hacia atrás, porque creo que con esta nominación Huachis va a estar escrito a nivel mundial y para nosotros como autoridades también es una gran responsabilidad, es un reto hacer de Huachis un distrito eminentemente turístico hacia adelante. Desde allí debe partir de esta premisa, de educar primero a nuestra población de qué es este proyecto y con su vida a ella empezar a sacar provecho, cómo es el turismo comunitar rural, cómo es el tema de atraer más turistas y a ese nivel que se necesita fortalecer nuestros servicios básicos que tenemos. Hablar del Capañán no solo es hablar de tradición, también constituye una manera de ver la gran capacidad de visión ancestral, así como también nos da la oportunidad de mostrar nuestra herencia cultural al mundo. Si nosotros vemos los mapas de estos caminos, vamos a ver que recorren casi la totalidad de los poblados, unen todos los Andes, unen todos los poblados, entonces ese es tal vez lo más bonito de esta nominación, que vuelve los ojos del mundo hacia los Andes y su unidad como tal. Es positivo encontrar la predisposición de autoridades y la población para garantizar el trabajo eficiente que implicará ahora el resto del desarrollo del proyecto, pues de esta manera queda claro la importancia y el compromiso para sacar adelante al camino inca. En mi persona como presidente de la monstrual estamos presentes porque creemos y conllevamos que este proyecto es muy importante para el desarrollo de esta parte de los conchucos, y toda vez que involucra casi a la totalidad de conchucos. El trabajo silencioso de la buena voluntad y el arduo esfuerzo por sacar adelante la valoración de nuestra historia nos ha permitido que ahora podamos sentirnos orgullosos de nuestro nuevo patrimonio de la humanidad. Sin embargo, queda mucho por trabajar, mucho por conocer y revalorar. Así podremos caminar realmente y con paso seguro por el sendero del desarrollo y por donde algún día la ingeniería inca cimentó las grandes bases de nuestra historia. Más que todo felicitar a los que han, como dicen, están pensando hacer y construir bien la familia. Sería bonito que sea un patrimonio igual que Machu Picchu. Hace que este comité nombrado por la comunidad en una asamblea comunal ponga en conocimiento, en evidencia de todo, y hay que concientizar a la gente que este es un patrimonio que enorgullece al Perú y a toda la comunidad de Tanti y hay que cuidarlo. ¡Gracias!